¡Hey! Muy buenas a todos los que ustedes estáis, soy Mr. Gorilla y estoy por aquí de vuelta por el canal Estamos hoy en mi habitación para traeros un nuevo unboxing de mi sponsor, ¿vale? Me ha traído un paquetito más, ya sabéis que la semana pasada pues me trajeron una alfombrilla, ¿vale? Que la tendréis por la descripción del vídeo, ¿vale? Del unboxing, está muy muy guapa Y nada, si queréis podéis postar por la descripción, ¿vale? Tengo que decir que este vídeo estará patrocinado por Sandberg, que es la marca, no sé, estará por aquí, por algún sitio, ¿vale? Y nada, muchas gracias a ellos, la verdad, por otro paquetito En dos semanas ya me han enviado dos productos, la verdad, y hoy es un tocho muy muy grande, ¿vale? Así que quiero que apoyéis el vídeo con un montón de likes si os gustaría tener este teclado Porque si llegamos a una cantidad muy grande de likes, ¿vale? Muy 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 grande Podré conseguir uno de estos iguales para sortearlo para vosotros, ¿vale gente? Así que nada Os voy a dejar con vuestras manos, ¿vale? Espero que le deis un me gusta ahí a tope, ¿vale? Os confío en vosotros Y nada, pues no quiero... no quiero esperar más, ¿no? Para un unboxing, vamos a ver qué es, vamos a ver cómo es Hasta ahora, adiós Bueno gente, he estado por aquí, ¿vale? Con la cajita, vamos a proceder a abrirla, a ver Vale, está abierta, lo siento, no he podido... Cuando me llegó el paquete a mi casa lo abrí al momento, ¿vale? No he abierto lo de dentro, el teclado, ¿vale? Pero la caja esta sí que lo he abierto para saber qué era, ¿no? Porque si no, no sabía qué era lo que me había entrado yo Y... tatachán, tatachán... aquí está dentro de una bolsita, por cierto, muy guapo Vamos a ver, fuera, caja, ahí molesta, sí Fuera la caja, por cierto, estoy viendo un trozo del setup ya, ¿eh? Que dentro de nada, la semana que viene, gente, tenéis el setup... Vale, os dejamos esto por aquí y atentos porque mirad el pedazo de teclado No sé si lo... no sé si se apreciará Supongo que con el flash sí, a ver, enfoca ¿Está enfocando bien? Vale, supongo que sí, bueno Está muy guapo, vamos a proceder a abrirlo, a ver ¿Por dónde se abre? Hola Hola, hola ¡Es un loco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mirad esto Perdenad por la tos, pero estoy un poco resfriado Vale, mirad esto, o sea... increíble Vale, pero esto es una... esto es solo para ver, ¿no? No es para abrir, exacto A ver, ¿por dónde se abre? ¿Por dónde te abres? Vale, por aquí Tengo unas tijeras, súper... porque está abierto ¿Cómo? No está bien, vale, pues no sé Vale Vamos a ver... ojo Ojo, se viene... madre mía Madre mía Hostia, el cable encima es de buena calidad, este de... ¿Sabéis el cable este que parece cuerda? ¿Sabes? Que es de buena calidad, pues... Madre mía, qué guapo, tío Dios, mirad esto, gente Mirad esto, tío Vaya pedazo de teclado, loco Y no pesa mucho, eh Hostia, es ligero Hostia, qué guapo Buah, mirad cómo se escucha Buah Increíble Increíble, chavales Madre mía Bueno, gente, o sea, está muy guapo Vamos a proceder a un plano épico, ¿no? Así guay para animar el vídeo Así que nada A ver, teclado Plano épico En 3, 2, 1 Bueno, pues por aquí estaréis viendo la iluminación del teclado La verdad que está bastante guapo, como podéis ver Este está muy bien O sea, se ven como las teclas ahí como un arco iris Así en línea, ¿no? Está bastante guapo Y bueno, aquí veréis las diferentes formas de... Que tiene, ¿vale? Las luces y tal Y luego ya pasaremos a otro sitio Para enseñaros las especificaciones del teclado y tal, ¿vale? Vale, con el FN yo lo tengo configurado, ¿vale? Con los drivers, con el FN Más el insert aquí arriba Le damos y cambiamos la opción, ¿no? El tema... El tema de colores, ¿no? Ahora mismo está puesto en que palpite, ¿no? El teclado más o menos como un corazón, ¿vale? Podemos cambiar de color con el FN del Ete, ¿vale? El botón de abajo FN del Ete Cambiamos el color Yo que sé, un azulito así guay Vale, vamos a ver qué más hay FN insert Tenemos este que va cambiando de color automáticamente Como podéis ver Va cambiando de color Verde Azul claro No sé, va cambiando solo, ¿no? Azul oscuro Bueno Va cambiando en definitiva Vale Insert, ¿qué más? Este es un color básico, ¿vale? O sea, esto está permanentemente, ¿vale? Color verde Color el que tú quieras, ¿no? Lo puedes cambiar Yo que sé, azul este mismo Vale FN insert Vale, aquí tenemos el modo gaming, ¿vale? Que yo lo tengo configurado así Bueno, al menos lo he configurado hoy Nada más abrirlo Que básicamente pues están Las flechas del ratón El espacio por aquí Y el W de la SD, ¿vale? Podríamos configurarlo como queramos O poner nosotros el color que queramos Las letras, tal Podemos hacer lo que queramos Vale A ver Si veo el FN Si lo veo Podemos cambiar de modo Vamos a ver Vale, perfecto Vale, lo hemos cambiado A ver, tenemos este Está muy guapo Porque yo que sé Apretamos una tecla Se ve amarilla Apretamos otra Se ve azul Bueno, podemos apretar muchas teclas Y pues cada tecla Pues se ve de un color diferente, ¿no? Está bastante guapo, la verdad No No se enfoca mucho Porque como está apagado la luz Y tal Pues no se ve muy bien Pero bueno Lo veis más o menos El tema, ¿no? Como funciona Vale Continuamos con otro modo Vamos a ver Este modo también está muy guapo Este modo es el que me voy a dejar seguramente Porque está bastante, bastante guapo Va cambiando de... Parece un arco iris Está muy bien Podemos cambiar de dirección Podemos darle aquí a delete Y en vez de cambiar de color Cambia de dirección A hacer izquierda Derecha Izquierda Derecha Bueno, en fin Ya está Podemos cambiar de dirección Vale Vamos a ver qué más hay Insert Vale Tenemos modo serpiente Vale Yo lo tengo puesto así Que se vayan viendo de todos los colores Las letras Así un poco epiléptico Pero bueno Pero se puede poner de diferentes colores ¿No? De un solo color O como quieran O sea, está bastante guapo La verdad Siguiente Insert Este también está muy guapo Tú apretas una tecla Y se expande, ¿vale? Se expande en todo el teclado Puedes apretar muchas Y que dé un embolia aquí en el teclado Pero bueno Puedes cambiar también el color, ¿vale? Como en todos los sitios Fn delete Y lo cambias básicamente Es muy sencillo Vale Vamos a ver Fn por aquí Vamos a cambiar Vale, esto es lo mismo Pero en horizontal solo Le das una tecla Y se expande a horizontal Como podéis ver Y vamos a ver Y creo que Creo que A ver Me lo ha saltado un momento Vale Y ahora aquí ya volvemos al principal Bueno, pues esto ha sido todo ¿Vale? La iluminación Hay un montón de modos Podemos cambiar todos los colores Y tal con los drivers Es muy sencillo el programa Muy, muy fácil Y bueno Ahora ya paso con el tema de Pues para acabar el vídeo, ¿no? Ahora nos vemos Bueno gente Pues aquí estamos con el teclado Ya, ¿vale? Habréis visto ya el tema de la iluminación Y esas cosas Y bueno Vamos a ver El teclado es de metal, ¿vale? O sea, es resistente Pesará un kilo y poco, ¿vale? Empezarán yo creo que un kilillo Más o menos Es mecánico, ¿vale? Totalmente mecánico Son 104 teclas mecánicas El sistema de teclas es De switch azul, ¿vale? De los gaming, ¿vale? O sea, ya podéis escucharlo ya Supongo que se escuchará No sé No sé si se escuchará la cámara Pero El sonido es increíble O sea, y me encanta Como suenan las teclas O sea, increíble O sea, es impresionante Bueno, está muy bien ¿Vale? Esto hay que decir Que también con el teclado Viene un disco, ¿vale? Un disquito Que es el disco De los drivers Para poder cambiar el color Y todas esas cosas, ¿no? Para poder configurarlo Como tú quieras También tienes un librito, ¿vale? Que es por si no tienes El tema del Si no tienes leedor de discos En tu PC Como es mi caso, ¿vale? Yo en mi PC Que me he pillado No tiene disco Tienes también por aquí Un Una página, ¿vale? Tienes una página Para descargarte los drivers, ¿vale? Tú pones la página ¿Vale? Yo he puesto la página Y directamente me ha llevado A la página Me ha dicho Me ha dado a elegir Entre dos teclados Eliges este, ¿vale? El tuyo Y ya está Te lo descargas básicamente Y este es muy sencillo O sea, tienes aquí Todo el tema En dos páginas En dos hojitas Y bueno Es muy sencillo utilizar, ¿vale? O sea, está guapísimo El teclado, de verdad O sea, muchas gracias a Sammer Por el regalazo Y nada O sea, la semana que viene Seguramente tendréis Otro producto, ¿vale? Que me han enviado Y me llega la semana que viene Y madre mía O sea, es increíble Porque esto gracias a vosotros, ¿no? Y la verdad es que ya digo Si os molaría un teclado Como este, ¿vale? Igual Reventar el botón de likes Porque seguramente Pueda traer pronto Un unboxing Y si os molan el teclado, ¿vale? Reventar el vídeo este, ¿vale? Para que lo sepa Para que sortee un teclado, ¿no? Y no otra cosa Y nada Pues esto ha sido todo, gente Muchas gracias por ver el vídeo, ¿vale? Muchas gracias a Samberg O sea, increíble teclado La verdad Increíble Y nada Queda una semanita Para la Barcelona Games World Y menos de una semana Para el vídeo del setup Así que Queda poquito, gente Para el setup Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!